Amigos, si continuamos a esta hora con más informaciones, nos trasladamos al Estado Mérida en vivo, donde el Gobernador Alexis Ramírez ofrece información sobre los hechos violentos registrados en esa entidad en las últimas horas. Gobernador. Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Me encuentro con el General Saluso Ramírez, Director de la Policía del Estado Mérida, y nuestro Vicealmirante, Jefe de la SODI, de la Zona de Defensa Integral del Estado Mérida, Gustavo Colmenares. Nos encontramos aquí, en el Salón del Pueblo, en la Gobernación del Estado Mérida, y queremos lamentar esta noticia que vamos a darle al pueblo de Venezuela, al pueblo de Mérida, donde, en el día de hoy, esta mañana, tanto la Guardia Nacional como la Policía del Estado, con un grupo de vecinos de la zona de las Américas, específicamente de allí, de la zona tanto del Rodeo como del Campito, como de zonas adyacentes, igualmente trabajadores de Cormetur, nos dispusimos allí para quitar algunos escombros y un vehículo que fue incendiado el día de ayer, una unidad de la Vuelta de Lola, y, bueno, esta mañana, a eso de las 8 y 30 de la mañana, grupos terroristas, grupos violentos, armados, de la oposición de la derecha venezolana, que responde a los intereses de Leopoldo López, mandados por Enrique Capriles Radosky y María Corina Machado, que son las cabezas de este golpe continuado, permanente, de violencia. Lamentablemente, fue impactado con una bala en el cuello el ciudadano Miguel Antonio Parra, de 42 años, sargento ayudante de la Guardia Nacional Bolivariana, y minutos después falleció en el Hospital Universitario de Los Andes. Igualmente, el oficial Silvio Javier Rondón Sulbarán, de 37 años, herido por cuatro impactos de bala allí en el Campito. Este funcionario es de la Policía del Estado de Mérida, en este momento está en una situación crítica, en el Hospital Universitario, y, bueno, está en quirófano en este momento. Igualmente, Lianis Honorio Molina, ella es de 32 años, herida por arma de fuego en el muslo izquierdo. Ella fue impactada, también allí es trabajadora de Cormetur, de la Gobernación del Estado de Mérida. Y, bueno, nosotros denunciamos enérgicamente esta situación. Este es el cuarto fallecido en la entidad. La primera fue la ciudadana Delia Lobo, que fue producto de una guaya de esas barricadas que hacen criminal y la trampa cazohumana. Y, bueno, falleció instantáneamente allí al chocar con esta guaya. Igualmente, la compañera y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Delia Rubiliar, quien fue impactada por bandas asesinas de la oposición venezolana, como fue Delia Rubiliar, ahí en el rodeo. Gisela, perdón, Gisela Rubiliar. Igualmente, Orlando Labrador, quien falleció el día de ayer, trabajador de la cooperativa Movilneca Antebé, perdón, el día sábado, y hoy fallece el sargento ayudante Miguel Antonio Parra, de 42 años de edad. Nosotros denunciamos estas acciones violentas, acciones criminales, asesinas, por parte de la derecha venezolana, por parte de quienes pretenden dar un golpe de Estado y pretenden generar violencia en diferentes puntos de la ciudad. Yo quiero decirle que en el caso de Mérida, de los 23 municipios, 22 están completamente en calma, sin ningún tipo de problema, solo en el municipio Libertador. Quien gobierna este municipio Libertador, en su alcaldía, se llama Carlos García, y no ha hecho absolutamente nada para recoger los escombros y las barricadas que están apostados en la Avenida Las Américas. Por el contrario, este señor se ha dedicado a ayudar a estos guarimberos y su silencio cómplice, deja mucho que decir, ante esta situación. Igual dirigentes políticos, como es el caso de William Dávila Barrio, que estuvo allí en la Cardenal Quintero, que tenemos fotografía, y que él mismo asintió que estaba allí, donde, hablando con estos grupos fascistas, terroristas, un día después que estuvo este señor diputado a la Asamblea Nacional, allí, en la Cardenal Quintero, inmediatamente al día siguiente, secuestraron un autobús y quemaron un camión. Y posteriormente, han venido, pues, haciendo actos terroristas, por ejemplo, esta mañana, perdón, anoche, en la madrugada, se me informó el presidente de Agua de Mérida, que detectó en el agua, que tomamos todos los ciudadanos acá, del municipio Libertador, detectaron allí, algunos elementos pesados en el agua, porque nosotros estamos chequeando, es de rutina el chequeo permanente del agua, y se detectó trazas de gasoil en el agua de Mérida. Y nosotros sabemos muy bien que estos son acciones terroristas, que ya ahora, en la planta del Vallecito, fuimos allá, donde se capta el agua, y efectivamente, habían vaciado una garrafa de gasoil en el agua que tomamos los merideños. Inmediatamente ordené para que en la misma noche se hicieran todos los trabajos, el desarenador, todo lo que son los purificadores de agua, y corregir esta situación. Y ya nosotros, bueno, contamos con el agua pura, cristalina, que los merideños, bueno, están tomando. Ante esta situación, nosotros denunciamos sobre estas escaladas terroristas, pues. Es decir, una desesperación. Ya son grupos muy pequeños, pero extremadamente violentos. Nosotros, bueno, le decimos al pueblo de Venezuela, y al pueblo de Mérida en especial, que aquí estamos, y nosotros vamos hacia adelante. Nosotros vamos a erradicar todas estas guarimbas. Vamos y estamos derrotando al golpe de Estado. Ya no tiene razón esta situación que se está planteando. No hay una sola razón que justifique estas acciones criminales, asesinas, estas acciones paramilitares. Nosotros denunciamos a la oposición merideña y a la oposición venezolana de estar detrás de todas estas acciones terroristas contra el pueblo de Mérida. Igualmente, nos solidarizamos, por supuesto, con los familiares de Miguel Antonio Parra, de Silvio Javier Rondón, y de Ilianis Honorio Molina. Toda nuestra solidaridad para con sus familiares. Esperemos que Silvio y Ilianis se recuperen pronto. Y bueno, nuestro sentido pésame a los familiares después de Miguel Antonio Parra, sargento ayudante de 42 años de edad, y nosotros le decimos a sus familiares y al pueblo que estos crímenes no van a quedar impunes. Nosotros sabemos y ya tenemos detectados bastantes personas que están allí apostadas en estos edificios, francotiradores, escotiradores, grupos de mercenarios pagados por la derecha. Vean ustedes que hace poco salió un video del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela que tiene conexiones con la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de acá y con el Movimiento 13 de Marzo, un movimiento terrorista que está en Mérida con Vilca Fernández y todos ellos que ya han sido denunciados ante la Fiscalía y que en Mérida estaban bravos porque no le daban dinero. Así fue esas declaraciones, todo fue público y notorio. Y vean ustedes las acciones criminales. El señor presidente de la FCU de allá dijo que sí, que le iba a enviar el dinero, que de una vez se iba a comunicar. Son grupos de mercenarios que están allí apostados en estos edificios, específicamente en el Rodeo, específicamente en el Campito y en la Cardenal Quintero y en los Apamates. De manera puede que nosotros, estos crímenes no van a quedar impunes. Vamos a, estamos trabajando con el Ministerio Público, con el 6CPC y ya tenemos identificados varios de esos francotiradores. Pronto van a estar tras las rejas. Pronto les aseguro al pueblo que van a estar tras las rejas y nosotros seguiremos trabajando por nuestro pueblo para seguir desenmascarando a esta derecha fascista porque es una derecha fascista, criminal y asesina. Eso es lo que hay aquí en Venezuela. En Venezuela ya no hay oposición. Lo que hay es una derecha fascista, criminal y asesina y así lo digo. Aquí en Venezuela lo que están operando son grupos armados que están siendo financiados por la derecha venezolana, derecha fascista. Así que ellos utilizan allí el telón de democracia y entonces después de cada marcha que hacen quedan estos saldos de violencia y ni siquiera se han pronunciado en contra de este acto vandálico, de estos crímenes, estos crímenes que son de lesa y humanidad además y que deben ser denunciados y que debemos denunciarlos todos no solamente en Venezuela sino ante los organismos internacionales del comportamiento de esta derecha fascista, asesina y criminal. Esta derecha nacional y estadal están conectadas, tienen conexiones en San Cristóbal, tienen conexiones en el municipio libertador del Estado de Mérida, tienen conexiones allá en San Diego, en Valencia y en Miranda. Ahí está el origen, está la raíz de todo esto. Así que denunciamos enérgicamente aquí las posiciones de esta derecha criminal y asesina. nosotros vamos a ver en este momento, hoy, cuando nos disponíamos a recoger estos escombros allí, vean ustedes, estos son los trabajadores de la gobernación del Estado, porque el ciudadano alcalde de acá no hace nada, ni siquiera recoge la basura, es decir, es un cómplice de todo esto y así lo denuncio. Aquí vemos, por ejemplo, con la Guardia Nacional, vemos allí cómo un Guardia Nacional lleva unas bombas molotov, vemos allí los trabajadores limpiando, aquí observamos las maquinarias recogiendo los escombros, allí en la Avenida Las Américas, y bueno, ahí vemos los bomberos atendiendo a la compañera Ilianis Honorio Molina, ahí ya ella fue impactada en el muslo izquierdo, la podemos ver, esta es la unidad de emergencia también de la Policía del Estado, ahí podemos observar la herida en la rótula, en la pierna izquierda, estos son imágenes de hoy, de esta mañana, y aquí, bueno, podemos observar, aquí vemos a estos bandidos, a estos delincuentes armados, ahí, en la Cardenal Quintero, en el rodeo, allí también en el campito, aquí vemos lamentablemente, lamentablemente, de verdad, al ciudadano Miguel Antonio Parra, de 42 años, camarada, honor y gloria a usted, sargento ayudante de la Guardia Nacional Bolivariana, aquí en nosotros, desde Mérida, yo sé que esto, el dolor no alivia a sus familiares, de verdad, pero nosotros haremos también un reconocimiento a su labor, y vamos a entregar la orden 16 de septiembre, la orden de, una de las órdenes, la orden de acá, del Estado Mérida, para entregársela, igualmente, la don Tulio Febrez Cordero, por parte del Consejo Legislativo, vamos a entregar post-mortem a este insigne, Guardia Nacional, Sentinela, esto fue en toda la entrada del campito, honor y gloria a usted, Miguel Antonio Parra, de 42 años, Guardia Nacional Bolivariana, nosotros aquí, bueno, rodilla en tierra con nuestras fuerzas bolivarianas, con nuestras fuerzas nacionales bolivarianas, con nuestra Guardia Nacional, con el Ejército, con la Marina, con la aviación, con las milicias, nosotros estamos aquí, aquí está un pueblo que le respalda, aquí hay un pueblo decidido a hacer justicia, a seguir en paz, a trabajar por la paz con justicia, con dignidad, con inclusión, a continuar con esta revolución, que esta revolución comandada por el presidente Nicolás Maduro, a quien le damos todo el apoyo, decidido, rodilla en tierra, seguir con ese legado del comandante Chávez, aquí está toda la gran mayoría del pueblo, esas mayorías que están profesando la paz, construyendo la paz, allá están ellos con el terror, el crimen, el asesinato, la sangre, ahí están ellos, aquí estamos nosotros, hombres y mujeres de paz, hombres que queremos construir y seguir construyendo en esta gesta heroica, un mundo mejor, un porvenir, para que todos seamos iguales, tengamos justicia, dignidad, inclusión, tener una patria independiente, soberana, nosotros pues, los hijos de Chávez y los hijos de Bolívar, aquí estaremos siempre, y no van a poder, fascistas, no van a poder, no van a poder contra este pueblo y contra la moral, con nuestras fuerzas armadas y con el presidente Nicolás Maduro, aquí estamos los hijos de Chávez y aquí estamos los hijos de Bolívar, restiados con esta revolución y más temprano que tarde, serán derrotados en su totalidad, así que nosotros avanzaremos por el camino de la paz, de la construcción del socialismo, no habrá otra opción acá sino es esa, así que nosotros avanzaremos por este camino de paz, de vida, de amor, de encuentro, de solidaridad, de patria, de independencia, de justicia, de dignidad, de inclusión, ese es el camino que nos espera y ese camino se llama el camino del socialismo. Muchas gracias.